Hola, hola y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Alba de Alba App Scrap y os traigo un vídeo en colaboración con Art Creative donde os enseñaré a hacer esta cajita tan bonita. ¡Vamos! Pues para regalar. Y como ya sabéis que a mí me encanta colorear con vosotros y también me gusta mucho charlotear pues se me ha ocurrido grabarme mientras hago el proceso, bueno mientras voy coloreando y os voy enseñando un poquitín cómo lo voy haciendo. Yo siempre coloreo de la misma manera que no quiere decir que sea la correcta. Tampoco soy ninguna profesional pero es como he aprendido y como yo me siento más cómoda. Entonces como veis primero aplico la capa más oscura, o sea el rotulador más oscuro y luego voy difuminando poco a poco poniendo por encima el rotulador más clarito. Siempre utilizo dos, dos colores que voy mezclando. A lo largo del vídeo os voy a ir dejando unos clips con los rotuladores concretos, los colores concretos que voy utilizando. Como veis, yo utilizo Promarker como estáis viendo ahora mismo en pantalla pero también mezclo como veis ahora con los OJUJU, los cuales son con los que yo aprendí a colorear y os recomiendo un montón porque en relación calidad-precio es tan genial. Además, los OJUJU son fáciles de mezclar pero no son los más fáciles del mundo es más, yo empecé con los OJUJU y luego me adentré en el mundo de los Promarker y los Promarker son muchísimo más sencillos de aplicar y mezclar y bueno, pues como ya estaba de haber utilizado los OJUJUJU con anterioridad pues los Promarker resultaron súper súper sencillos. Bueno, aquí en pantalla os enseño el Blender que es el rotulador BL de Promarker pero también lo hay de OJUJUJU y sirve para lo que estáis viendo en pantalla que es corregir las manchitas de rotulador, bueno, las que se me salen del dibujo las que no deberían estar ahí y la verdad que es súper top es un truco perfecto pero cuidadín porque te come todo el rotulador o sea que intenta utilizarlo con cuidado y que no te manche las partes coloreadas que sí te gustan, que sí te han quedado bien ya veis que estoy coloreando cada animalito de un color como si fueran los Power Rangers o las Tortugas Ninja me encanta hacerlo de esta manera y además son colores súper súper pastel yo soy muy así y bueno, en ese momento estaba así como muy pastelosa y dije pues sale, pues rosa, verde, amarillo, morado y azul bueno, ya veréis el resultado y bueno, también quería aprovechar este vídeo porque mientras estáis viendo aquí todo el proceso me encantaría saber con qué coloreáis vosotros y vosotras porque sé que hay un montón de rotuladores en el mercado yo de momento me voy a quedar con los Ojojo y ampliando la colección de los Pro Marker de momento pero sí que me gustaría pues ver otras opciones para en un futuro pues ver si puedo pues probar diferentes técnicas de diferentes rotuladores en este caso también vais a ver en el final, bueno, en la mitad del vídeo en unos clips un poquito después que también voy a darle unos toques con los lápices de colores con policromo en este caso a ver yo soy súper fan del coloreo de la gente con policromos las verdaderas maravillas que hace la gente con los lápices de colores pero es que a mí no me sale no me sale yo lo intento, os lo juro es más, estoy ampliando mi colección de policromos y bueno, a ver, tengo poquitinos pero oye, bien y estoy practicando poco a poco pero de momento me veo todavía un poco perdida por lo que en este vídeo vais a ver que solo lo utilizo para los coloretes para darles unos toques de colores estos animaditos tan buenos pero preveo o voy a intentar que, bueno, seguir practicando para que en un futuro pues den un toque muchísimo más profesional a mis coloreos porque me parece que es así que al final los policromos están para eso para ensalzar los dibujos es que de verdad las chicas y chicos que utilizáis los policromos encima de los rotuladores o simplemente policromos de verdad, os aplaudo o sea, soy súper fan bueno, estáis viendo aquí que este gatete lo coloreo con estas manchitas me encanta esta técnica de decolorear así con manchitas a los animalinos se lo vi por primera vez a Raquel me encantó me flipó y pues le copié en este caso utilizo un naranja pero normalmente utilizo pues un marrón anaranjado súper, súper clarito casi tono piel que me parece que queda muy, muy fino pero bueno en este caso prefiero utilizar el naranja porque creía que quedaba muy bien con su trajecito verde no sé y con el fondo que ya vais a ver cómo lo hago y cómo me queda para colorear a estos animalinos lo que hice fue buscar en internet pues fotos de estos animales que es algo que normalmente hago también me gustaría saber si vosotros lo hacéis o no bueno, además a ver, en este caso son animales que más o menos conozco menos la mofeta de arriba, la morada esa pues la verdad que ni idea de qué colores tenía tuve que buscarlo pero hace poco estuve coloreando un sellito de peces y yo la verdad que tengo muy poca cultura marina en este caso de peces y mira que me gusta pero no sé no me daba cuenta de la gran variedad de peces que hay en el mundo y lo diferente es que son unos de otros o sea es alucinante y bueno pues aunque puedo colorear pues el conejo por ejemplo de rosa o de morado pues siempre me gusta pues que se parezca un poco a la realidad hacerlo un poco realista así que en este caso pues ya veis que lo estoy coloreando en gris bueno recalco lo que siempre hago que es pues los tonos un poquito más oscuros en las zonas donde debería de ir la sombra por ejemplo la zona que está debajo de la capita como imitando a esa sombra y luego le voy mezclando lo voy difuminando con el color un poquito más clarito oye y ya que estamos aquí de palique pues me gustaría aprovechar y preguntaros muchas cosas porque bueno yo la verdad que soy un poco cotilla no cotilla de la vida soy cotilla scrapera a ver si me entendéis me encanta saber lo que os gusta lo que os compráis lo que soléis utilizar no sé me gusta saber todas esas cosas así que ya que estamos con temas seguir contadme por favor en comentarios qué sellitos son los que más os gusta qué marcas soléis utilizar soléis comprar cuáles son pues las que más tenéis en vuestra colección que yo tengo previsto hacer un vídeo de la colección actualizada de sellos porque es que el año 2023 fue el año de los sellos para mí o sea me volví loca con tanto sello y si es verdad que tengo mucha cantidad pero son muy pocos los que tengo sin utilizar los estoy utilizando todos con esto de los ATCs bueno ya sabéis para las que me conozcáis pero si no me conocéis os lo digo yo soy súper fan de los ATCs y sobre todo hacer en estos ATCs pues mucho coloreo por eso es la razón por la que he utilizado tantos tantos sellos bueno ahora pasamos al policromo que os expliqué antes que es lo que utilizo normalmente para darle color a las mejillas es como no sé como un estilo así un poquito kawaii pero me parece que para estos sellitos le viene de perlas aunque bueno yo lo utilizo siempre desde que descubrí esto y siempre utilizo el salmón que es el que estáis viendo en pantalla pero os adelanto que para el osito el que está abajo a la derecha de rosa utilicé un tono de rosa mucho más potente ya estáis viendo porque si no no se veía bien aquí os lo enseño en pantalla el tono 129 y un dos tres la magia aquí ya tenéis los sellitos recortaditos y también veis el fondo que no grabé el proceso pero bueno para que veáis como me quedó utilicé los mismos colores que tienen en las capas estos superhéroes y es que me parece que queda brutal porque todo combina con todo para la cajita tampoco es que me vaya a esplayar ya veis que utilicé un troquel en este caso de Lora by Lora y le troquelé también pues la parte de arriba que es un circulito aquí veis el resultado me encanta tenéis así como una especie de capa primera con el conejito y luego cuando lo abrimos aparece el gatito en un fondo hecho de nubes con tinta de estrés hecho por mí y cuando lo abrimos tachán pues están los otros animalinos sujetos con unos muelles que eso sí que os lo voy a enseñar a continuación porque me parece que es una manera muy guay de darle profundidad a vuestros proyectos y además es súper súper sencilla ¿qué os parece el resultado? ¿os gusta? a mí me encanta y está mal que yo lo diga nada pues nos vamos a poner bueno con el tema de los muelles que quiero enseñaroslo bueno aquí ya veis también la cajita con los caramelitos ahí os enseño los muelles y vamos a utilizar unos trocitos de cartulina vale vamos a utilizar en este caso dos trocitos de cartulina o sea dos trocitos para un muelle y los vamos a recortar con un largo de 4 y 3 cuartos de pulgada y de ancho 3 octavos de pulgada y así lo que os digo dos trocitos vale ya tenemos nuestros dos trocitos y lo que vamos a hacer es unirlos pegándoles un poquito de pegamento en mi caso block ya sabéis que soy súper fan de este pegamento de secado rápido ojo eso hay que tenerlo en cuenta y como veis en pantalla lo pegamos uno con otro y dejamos secar en este caso el block pues hay que dejarlo secar muy poco tiempo porque al final es de secado rápido pero bueno lo que vamos a hacer es doblarlos uno sobre otro tomando la medida del anterior como veis en pantalla no sé si me estoy explicando bien pero es súper sencillo el proceso es doblo por un lado doblo por el otro doblo por el lado así una y otra vez entonces bueno os lo pongo aquí en cámara rápida y un poquito más cerca para que se vea mucho mejor vale y es cuando llegamos al final cuando volvemos a utilizar el pegamento lo pegamos bien dejamos secar como antes y ahora en esa parte que sobresale bueno aquí os enseño como abre el muelle es que es espectacular pues en esa parte que sobresale le pegaremos pues en este caso los sellitos y este sería pues nuestro mecanismo que ya veis que es súper sencillo y nada pues este es el resultado final os lo vuelvo a enseñar pero esta vez ya con los caramelos ahí metidos mi idea es bueno pues regalarle un detalle dulce a una persona pero que luego esa persona cuando se coma los caramelos pues pueda tener esta cajita así abierta en la estantería pues no sé porque me parece que puede quedar bonito y además me parece un detalle pues eso súper guay de poder recibir o enviar quiero recordaros que estos sellitos los podéis encontrar en Art Creative y además tenéis una variedad enorme de más sellitos en su tiendita y nada pues yo ya me despido espero que os haya gustado y nos vemos muy muy prontito adiós chau 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 Chau.